El y rojo yo no sé por qué será, el y siempre rojo yo no sé por qué será Yo vendo mis tabaditos sin pistachos nada más, yo vendo mis tabaditos sin pistachos nada más Y la gente me dice, y la gente me llama ¿Y cómo le llama tu padre? ¿Y cómo le llama? Caguates, 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 caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches, caguates pistaches ¡Acuánto la bolsa! 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 ¡Acuánto la bol Allí en la bocita, allí en la bocita, allí en la bocita José de limón y chile, José de limón y chile, José de limón y chile Mamá el mechón, préndeme el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!